¡Venga el aplauso fuerte para ellos! Desde el día en que te fuiste y ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores en encina han quedado desahogadas Y ve tú y ve tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado con el corazón herido Ya no pillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste y ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores en encina han quedado desahogadas Y las flores en encina han quedado desahogadas Dime tú y ve tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por el orilla del río Dime tu fuente de piedra si me ha olvidado Si me ha olvidado Oh si sabe que he quedado Oh si sabe que he quedado con el corazón herido Oh si sabe que he quedado Oh si sabe que he quedado con el corazón herido Oh si sabe que he quedado Oh si sabe que he quedado con el corazón herido Gracias por ver el video.